Marco ha sido el favorito desde que desde chiquito hasta con mi abuela con mi abuela sí puedo decir que sí porque sí Mi abuela se pasa Mi abuela hacía la comida a Marco y no me hacía comida a mí No, tampoco así, tampoco así Si pasó a veces Le cayó un poquito más la mentira Éramos burdos tremendos Creo que yo era más tremendo que ella Sí Una vez que estábamos en la cuna y mi mamá llegó al cuarto y estaba toda la pared llena así de pupú Todo lleno de pupú las paredes y mi mamá no sabía qué hacer horrible Eso lo cuento que nos echa a mi mamá Eso es lo más anticonceptivo Hijo que era Bienvenidos a nuestro cuarto rosado Solo somos tres amigas Haciendo lo que mejor sabemos hacer CHISMEAR Marco no te escuches Chismear, chismear Sabes que el chelo lleva lejos Siempre El primer trago Salud por eso Sí, sí Bueno mi gente El día de hoy estamos super excited Because Tenemos un invitado especial Este Bueno como habrán visto en el título Todavía nosotros no sabemos cómo se va a llamar Pero bueno debe ser algo así como Twins Poder este Twins Porque de Capítulo sorpresa para ustedes Quisimos tener la iniciativa de hacer un episodio dirigido de el hermano de Aymara Marco Clarice Claro que sí, claro que sí ¡Bravo! Y vamos a conversar No soy famoso pero bueno Marcos Ayes Aymara Exacto, vamos a conversar de básicamente qué se siente Muchas preguntas Sí, yo tengo muchas preguntas Todo el mundo tiene muchas preguntas Sobre qué se siente tener un Twins ¿Sabes? Como gemelitos Que ustedes no son gemelos ¿Verdad? Morochos Son morochos Soy mayor Soy mayor Idénticos No, pero las personas dicen que Viste que ustedes decían que no Las personas dicen que en fotos no nos parecemos tanto Pero en persona sí Yo veo mal Espérate Dale un break Literalmente Aymara sin pelo Y la voz La tenemos en el nuevo La gente dice que la vamos igual No, 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 al revés Que yo hablo como una eva Ah bueno ¿La voz? No, tú sí se te escucha más masculina En verdad No, coño, tiene que ser porque imagina tener huevos Pero Marcos son la cagada O sea pongan acá sí o no Arrancando fuerte ¿Son o no son idénticos? Yo soy más bonita No, las dos son bonitas Marico, pero ya va Podemos hablar un segundo Cada quien tiene sus vainas Exacto Podemos hablar un segundo de la genética de esta gente En cuanto a cejas y pestañas No, se las vamos a más Yo te voy a decir eso Me las he quemado varias veces Yo también Marico Es que las pestañas Y espérate Marcos tiene que tener más pestañas que tú No, Marcos tiene más Para que te vean así de oscura sin rimel Marcos tiene más Porque obviamente Marcos no usa rimel ni nada Las tiene cuidaditas Exacto Yo es que todos los días le estoy dando y dando Y obviamente ajá Más mis pestañas dicen ya Estoy cansada Y sin embargo Marcos Tus pestañas son gigantescas Exacto Ay Marico no lo dijimos Marcos bienvenido Gracias Espero que te sientas en casa Acá no te va a pasar nada Estaba nervioso pero ya estoy entrando en confianza Exacto Poco a poco Siento que Marcos tiene metido el micrófono en el cuello No, 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 pero ahí está bien Ahí está producción escuchando que todo está bien Verdad producción Producción distraída Producción ahí en el celular y que Bueno mi gente vamos a empezar entonces este gran episodio ¿Cómo se sienten los dos? ¿Estás nerviosa? Muy bien, muy bien Estaba nerviosa pero ya estoy ya... Ok, estoy tranquila Mira, te presentamos al patopollo El patopollo es porque si estamos hablando las tres juntas O quizás te estamos quemando mucho puedes tocarlo Ok Si lo tocas, nosotros nos callamos automáticamente Me gusta Normalmente no nos callamos nada pero intenta Entonces eso no funciona Ok, vamos a empezar por el principio Cuéntame, ¿cómo eran ustedes de bebés? De carajitos Siempre tuvieron como buena conexión El verdadero principio es que tú saliste primero, ¿no? Acabas de decir Ella dijo un episodio que nació ella primero Yo nunca he dicho eso Sí, ahí me dijeron que tu hermana nació primero Y yo, ¿qué es eso? Si lo dijo Me lo dijeron Me lo dijeron estos días Duré como 10 minutos para nacer Fui la última Nació de cabeza Exacto Yo soy mayor Ella dijo sí, ella dijo que nació de última De última Porque nació de 10 10 minutos después Yo soy mayor por 13 minutos Ajá, por 13 ¿13 minutos? Soy mayor, soy el mayor 13 minutos de conocimiento es bastante ¿Y ustedes han peleado por eso? No, no Peleamos por otras cosas Peleamos por otras cosas Peleamos por otras cosas No, mi mamá decía que yo la mordía en la barriga Los doctores le decían que ella nació toda mordida Mordida Este hijo de puta Es que ustedes Ustedes Dicen que se comen al... Era lo que te iba a decir ¿Sabes qué? Realmente Hay que... La mayoría de las veces Hay veces que hay dos embriones En la barriga Y uno se come al otro Se lo absorbe pues Un miércoles O sea, ¿te querías comer a Aymara? No, no, no Estaba muy flaca Epa, yo pesé... Dato, dato Yo pesé 900 libras No llegué a un kilo O sea, yo... Yo era... El tamaño de un bolígrafo era yo ¿Y tú? Yo pesé como... No, Aymara sí pesó sus tres kilos y pico No vale que tres Sí, tres kilos cuatrocientos Aymara, por Dios ¿Sí? Vamos a empezar a pelear ahorita Ok, bueno... ¿Tres kilos? Tres kilos y pico, sí No, pero son siete vecinas ¿Qué? Ah, fuimos siete vecinas ¿Vean a ser con cinco kilos? Fuimos siete vecinas Yo estaba como un peso normal O sea, como dos kilos O sea, como dos kilos Un kilo algo O sea, que ustedes nacieron secos en un tacón Seco y pegamos Entonces quiero que sepan que La que predomina eras tú ¿Por qué? Es la predominante Porque el bebé que nace con mejor peso O bueno, masa corporal y lo que sea Es el más predominante dentro del estómago No, a mí me tuvieron en tu hábito como por... Yo siento que yo... O sea, tú eres la que te lo querías comer, mamá ¡Oh, por Dios! Eso estaba defendiendo ¡Literamente! ¡La perra de la pelita de la cena! A Marco le llevaban los pañales aquí ¡Ay, chica! ¿Sabes? Le era un vestido Marico no tienen fotos Pero ya crecimos, ya sí Marico no tienen fotos Te las voy a pasar Ponga, adjunté fotos Andrés y que las odio Las partes favoritas Bueno Andrés No, no, yo siempre pido Yo siempre pido Anótalo ahí O sea, sí, pero o sea Pero lo peor día que estoy editando Exacto Ya mismo, eh Y que cuñue la madre Pero está bien, todo bien Ajá, entonces, prosigan Ok, este... Éramos burde tremendo Creo que yo era más tremendo que ella Sí Una vez que estábamos en la cuna Y mi mamá llegó al cuarto Y estaba toda la pared llena así de pupú ¡Oh! Todo llena de pupú Las paredes de mi mamá No sabía qué hacer Las paredes de la cuna Eso es lo más anticonceptivo Y dijo que nosotros le sacábamos los palos a las cunas Pero es que de verdad Nos salíamos de la cuna Espérate, eso es culpa de mi mamá Está claro Cómo nos deja solos Sí Y a los dos Y a los dos O sea Marcos me bajaba a mí de la cuna Marcos sacaba los palos Me bajaba a mí de la cuna No, pero yo creo que la época La época de nosotros Donde hemos peleado más Creo que cuando vivíamos juntos En Venezuela creo que Pero peleaban a qué nivel Golpe Sí, coñazo 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 Y yo quedaba en el piso Y ya, yo quedaba jodido Pues tira Yo quedaba jodido Yo quedaba jodido O sea, yo me acuerdo que yo peleaba Yo, marico Yo llamaba a mí Marcos me pegó Marcos, Marcos, tú no lo ves así Pero Marcos tiene un carácter de mierda Amiga Bueno, sí Tú también Sí, los dos Sí, sí No, lo que pasa es que Mara es dominante Mara quiere una hueva Es muy... ¿Qué? 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 O lo vamos a hablar más adelante eso Sí, yo sé que por dónde vamos a venir Ajá ¿Qué? No, pero él es muy... Antes tenía mucho la maña de que Como nos entrábamos a golpes Porque éramos unos niños Cada vez que estábamos rechos Nos entrábamos a golpes Cuando teníamos discusiones tú y yo Estaba en la costumbre de pegarme el primero Y yo, ah, pegarme el primero Marica, yo... Yo era un hombre ¿Verdad que yo era un hombre? Pero es que ella me decía rechera tanto Que a mí me daba tanta rechera Que yo no había que decirle Y ya la única manera que tenía era dar un cuñazo O de jalarle el pelo O sea, no tenía más nada que hacer No, pero es normal Ella me decía vaina y me decía Y a mí me da impotencia Yo me peleaba con mi primo Yo me reía Me le reía a la cara Me da impotencia, ¿sabes? Demasiada rechera Demasiada rechera Demasiada rechera Te voy a decir mamá Por eso te traes la coñazo mamá Marica, y yo le tenía secretos demasiado estúpidos a Marcos Ni siquiera me acuerdo qué secretos mamá Sí, sí Y te lo juro que yo mantuve a Marcos dominado con eso Tanto tiempo en mi vida Yo creo que hasta los quince una vez Tanto tiempo en mi vida Tanto tiempo en mi vida que yo le decía Le voy a decir a mi mamá lo que tú sabes que yo sé Yo creo que nosotros llegamos aquí No, nosotros llegamos aquí hace como diez años Y a Aymara todavía me tenía como un perrito Hasta que llegó un día... Te lo juro que sí Te lo juro que sí Te lo juro que sí Todo lo que Aymara decía Aymara para allá Aymara para acá Dale Aymara Ajá No, sigue echándole a la calle Sigue No, yo no estoy echando para la calle nadie Sí, ajá Quédate quieta Él era así Él era así Porque yo era... O sea, porque de Panamá Lloraba hasta los dieciséis años Dilo Sí, sí, sí Dilo En la puerta del cuarto de mi mamá Porque yo había salido y yo no había llegado Y él quería dormir conmigo Entonces era demasiado pegado a mí Si éramos pegados Era demasiado pegado Entonces era como que, ok, tengo que dominarte De alguna u otra forma Bueno, es que también Por marico llevaste, ¿no? Exacto No, esa verga, esa huevo, nada Yo debo admitir que mi hermana sí me echaba paja Pero ella nunca fue tan apegada a mí No, a nosotros sí Y todavía Marico, pero es que son gemelos Yo dormí, Marco y yo dormimos hasta que tuve novio Yo hasta que tuve novio Y todavía, todavía Yo dormía con Marco Y todavía dormen juntos No, 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 no Ahorita no ¿Por qué? Pues de vez en cuando, a veces No, porque ya Un poco si toca Si es obligado Pues si es como que hay, bueno Hay que compartir un cuarto Bueno, Marco y yo podemos dormir juntos Sin pedo Pero no, Marco duerme malísimo Marco habla solo Yo hablo solo Soy sonámbulo Tengo un cuento Tengo un cuento chimbo Ya sé que lo has echado Si ven esta cicatriz aquí Se la hice yo ¿Cómo? Este, me parece soná No, échalo tú, que tú te lo sabes Te lo sabes mejor que yo No, cuéntalo tú Bueno, no sé, es que yo no me lo sé bien Tú eres la que te lo sabe Yo no me lo sé bien Agarró un televisor y me lo tiró encima Él dice que estaba sonámbulo No, si estaba sonámbulo Yo hasta el soleo Yo no sé si creerlo esa vaina O sea, yo me acuerdo que yo me paré asustado No sé por qué Estaba soñando algo Y lo único que me acuerdo Es que estaba así en un rincón Y Aymara estaba toda llena de sangre a la cabeza Te lo juro Yo no sé si él estaba queriendo matarme Yo no sé marica Tuvimos que salir pa' la clínica Yo llorando me oriné encima Horrible Pobrecita ¿A qué edad fue eso? ¿Como a los diez? Como a los doce No, como a los doce Yo hablo dormida Pero de ahí lanza un televisor Está dark Eso es ser sonámbulo Sí Y Marco hable otro idioma Marco hable otro idioma Que da más miedo aún No, no, pero ya no Ya no, ya no Tú no lo entiendes Tú Y yo Ok, no sé qué me está diciendo Pero suena raro No, no, ya no No hablo así Está extraño Está extraño Ajá, y que Ok Marco, a ver Bueno, vamos a sacar los trapitos al sol Ok Que ha sido lo peor sí Que te ha hecho tu hermana Que tú has dicho mal parida así al día Que mi mamá quedó embarazada de los dos No jodas Me opuse hasta el último día creo Sí Lo peor y lo que sigue pasando todavía No, no seas tú Que Aymara es celosa Aymara es muy celosa Eso es verdad Sí, Aymara es muy sobreprotectora Pero siempre tengo razón No tengo razón Dile la verdad Sí, pero uno a veces tiene que hacer su coñazo No entiendo Normal O sea, yo lo entiendo a ella porque Como hermano yo también soy así Pero yo soy así En el momento que veo que alguien la trata mal o algo Exacto Pero si a Aymara le gusta a alguien O está saliendo con alguien Yo normal, yo Lo acepto Yo soy muy amiguero Tóxica Sí, verdad Ella sabe, ella te conoce Tóxica Ya ha sido tóxica al punto de hacerle la vida imposible Hasta ahorita A su pareja De imposible no, pero es como que me mete bailes en la cabeza Mentira No de mala manera No de mala manera Ojo, no de mala manera Hay cosas que No, no, hay cosas que han sido ciertas que coño Se le da razón Ha tenido razón Sí, no voy a decir que no, pero bueno ¿Cómo qué? Danos un ejemplo Díselo, por favor Mira, yo a Marco le digo Te doy tanto tiempo Hermano, ¿se cumple o no se cumple? Sí, sí Te doy tanto tiempo Para que vengas y me digas algo Lo que pasa es que yo 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 soy el tipo de personas que A mí me dicen algo y yo me ven en la mente O sea, tú me puedes decir, mira, ese pantalón está feo Y yo agarro con el pantalón y coño Me lo voy a quitar o me lo quiero cambiar Yo soy así Para cualquier cosa No, hay que trabajar en eso Para cualquier cosa Sí, estoy trabajando en eso No hay que trabajar en eso Estoy trabajando en eso Es como que me domina mucho la mente en ese sentido Y tú, perra, sabiendo que eres así, tú no deberías hacer esos comentarios No, no, ella le ha bajado Ella le ha bajado En estos meses Imagínate 26 años le poníamos juntos Yo nada más me he puesto así Creo que con dos mujeres en tu vida ¿Dos mujeres en tu vida? Sí, con la primera tuvo heavy No, sí, me la hizo imposible con... Imposible Dije nombre, disculpa No tiene que decir nombre No, no importa Le metes un pitico ahí Si no te importa, no importa La casa y todo Ok Felicitaciones por eso Yo necesito Marica, iba a decir algo que la iba a partir Dilo, 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 dilo Está bien Se me fue Se me fue Bueno, aquí El punto es que yo no es que me meto en sus relaciones y nada Ah, ya sé qué Marco Espérate ¿Con cuántas amigas de tu hermana has estado tú? Ah, no, pero yo no sé tampoco que llevo una cuenta Tampoco si tan maniáticos ¿Entonces son tantas? No Si tengo 100 con los 28 ¿Pero de qué he salido? No, no ¿De qué he salido? ¿De qué he salido? De cuadrar con ellas, de estar con ellas ¿De qué te has agarrado? Ajá Amiga, gracias por decirlo No, pero eso no es así Marico, no es normal Pero es que es ¿Qué haces? O sea, tienes una hermana Tu hermana es amiguera Tiene muchos amigos ¿Te la pasas con el mismo grupo de tu hermana? ¿A quién más vas a conocer? ¿A las amigas de tu hermana? No, Marico El carajo agarra y te escoñeta a ti ¿A quién voy a terminar odiando yo? Al mamagüevo Es lo que tengo odiado Porque ante todo la sangre Eso es lo que me pasa siempre con Marcos Es que es lógico Oh Y tú no me entiendes Dicen que soy tóxica No, no, no No me parece Justifiquen acá De paso, él se quiere empatar con mis amigas No es que te las agarran las amigas Es que yo soy enamoradice Yo soy enamoradice Es de culpa mía Entonces En ese sentido son igualitos los dos Entonces Aunque te voy a decir algo Prefiero el hecho de que ella se quiera De que él se quiera empatar A que haya sido solo tío Ajá, pero me pregunto ¿Ven mal eso? ¿Por qué? Que un hermano de ustedes No sé, digo yo No tengo hermano Si, ella está cacalladita No tengo puntos No, mentira Pero en verdad Lo imagino Y es como que Marico, es chimbo de que Ok, tengo mi hermano Y sale con mis amigas Entonces luego hay una enemistad Entonces tengo que quedar mal con mi amiga Porque salió con mi hermano ¿Sabes? De vez en chimbo Sí, exacto ¿Barco? Porque así terminen bien O sea, yo digo que si es una pareja seria, seria, seria Sí, pero si es una amiga normal Y pasó algo No, pero ponte Ponte la situación al revés Que Aymara salga con tus amigos Y entonces luego tú tienes que dejar hablarle a la gente Yo no soy celoso Al no le importa, al me vende No, no, yo no Tampoco así Yo no soy celoso No, no, no se trata de eso Imagínate que tus amigos empiecen a salir con Aymara Y tú te das cuenta que ellos le pegan cacho Y están tratando mal No, ya, a ese tema voy Si ella tiene una relación con uno de mis amigos Y llegan a un punto que terminan o pelean o algo Obviamente yo no voy a tener nada con esa persona Porque sé que le va a afectar a ella Por eso Obviamente ella no le va a gustar verme con el ex novio de ella Nunca ha pasado eso Entonces Nunca ha pasado No es complicado, ¿me entiendes? Bueno Yo digo que está mal Y no importa Mira, ¿qué es lo que más les gusta de ser twins? Y lo que menos les gusta A mí lo que menos me gusta Que creo que siempre lo he dicho Es que siento que es demasiado mi debilidad Siento que a mí te pasa lo mismo Sí Sí, 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 sí O sea, como que somos la debilidad de ambos Es como que Que la dilla Si él está mal Uno para este lado también está mal Claro Sí, en cuanto a eso somos muy Somos muy sentimentales ellos Jajaja Ay, Marla ¿Tú te imaginas? Ustedes lo ven así Pero no, no, no Somos llorones Sí, sí, sí O sea, Marcos se me ha sentado en el piso a llorar Y yo me le he sentado más por el piso a llorar Sí, 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 sí Lo que más me gusta Lo que más me gusta Respondiendo a tu pregunta Vale la redundancia Ya me puse viejo Yo soy viejo Marico Tienen las mismas expresiones y todo Este... Creo que es que somos contemporáneos Y... Tenemos las mismas amistades Salimos juntos O sea, siempre ha sido así desde el colegio Desde el colegio siempre hemos estudiado juntos Siempre hemos compartido con las mismas personas Me gusta que cumplamos el mismo Ah, bueno, tengo otra cosa Que no me gusta Ajá Que cumplamos el mismo día ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? No me gusta Porque es lo que ella quiere ¡Eso! Es lo que ella quiere O sea, yo no puedo opinar Por lo menos el año que vi Este año le dije Desde el año pasado Ay, Mara, yo sé que vamos a hacer el año que viene Porque yo sé que cuando se está acercando la fecha Ella dice No, vamos a hacer una temática de esto Ella es así Disfraces y vainas y aquello A ti también te gusta Sí me gusta Pero coño, me gustan más las vainas serias ¿Me entiendes? Pero a ti te gusta porque tú haces vainas así Ay, tú lo ves a él Mira, pero que me pongo yo Paso mi idea Coño, porque ya hay que meterse en el papel Ajá, pero ¿y quién la tenías tú para este año? Eso no me gusta ¿Qué idea? Yo tenía una vaina así formal Yo digo que cada año uno debería elegir No, no es chiste No, no es chiste No es chiste No es chiste No es chiste Y ya estamos todos mal a la verga Bueno, escuchen Ok, a nivel de preferencias Por ejemplo, esa mierda de cumplir años El mismo día para mí fuese terrible Porque si a mi hermano le dan un regalo Un poquito más arrecho que el mío No, eso no me molesta Me pasa siempre, en todos los cumpleaños Que le regalamos a ella que a mí Pero tu familia No, 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 los amigos Ah, no, eso no, yo digo tu mamá No, mi mamá siempre se bota las colores No, mi mamá siempre se bota Lo que pasa es que yo soy más fácil de regalar O sea, porque yo no soy tanto como de marca ni nada Mi que me regales algo que yo puedo comer Que me gusta cool Mis hermanos, los otros, si son más de marcas No, y no solo eso Sino que yo siento que regalarlo Un hombre es mucho más difícil, obvio Yo siempre me boto con el regalo A mi madre, quiero acotar Y ella siempre, te compré algo Me dice, tres días ¿Me vas a decir que lo hable? Ya va, tres días antes Me dice, te compré algo Me dice yo Cuando me dices eso es porque Ya sé que tengo que ir a comprar el regalo Llega el día, no me compró nada Sale, me pasé el año pasado en octubre Llega a la casa, estábamos organizando la fiesta Salió como la cera, te la compré un regalo Un zapato en Sara Está bonito, está bien Y una florlita está bien ¿Qué me regalaste todo el año pasado? Te regalo, yo siempre te regalo bien ¿Qué le regalaste? Marco, a mí siempre me llegaba ¿Sabes que me llegó Marco un día? Lo voy a decir, no te va a dar pena ¿Sabes que me llegó Marco un día? Mira la pulsera que te compré, ¿qué tal? Era de Navidad Una vaina así, te la compré Y yo dándole su regalo Y yo a la pulsera Marco, la pulsera de otro signo Scorpio, una vaina así Y yo, está raro Entonces yo vengo a los días Y le pregunto Marco, ¿por qué me regalaste una pulsera de Scorpio? O sea, si es que cumpliéramos diferente Y no te sabes mi signo Pero somos el mismo signo O sea Bueno, es que esa pulsera era para ti Y me la di como No, vale Bueno, para regalear No, eso no se hace Ah, pero tienes todavía el rencor de eso Obvio Viste que es rencorosa Se lo tiene guardadito No, yo no soy rencorosa Sí, yo no tengo Nunca Y me ha dado regalos buenos cuando tiene novias Que le hacen que me dé regalos buenos Porque antes Siempre, ¿qué te regalaste este año? El año pasado ¿Qué año pasaste liso? No, sí Te regalé algo Unos zapatos Unos zapatitos Ajá, ¿y tú qué le regalaste? Unos zapatos también que querías ¿Te acuerdas? Unos zapatos de Sara y una funer en Sara Mentira, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas los zapatos? Te los pedí por internet y todo No, Aymano Me pidiste unos zapatos de Sara Que me los he puesto una vez No, está bonita, ¿sabes? Eso es todo tuyo ¿Por qué no te lo pones? Y que está bonita Y le creen que es esa mierda Mira ¿Sienten O han sentido Pues que sus familias En algún momento Han tenido preferencias Con uno o con el otro? Ella sí Yo no sufro de eso Nunca he sufrido de eso Pero Ajá, ¿tú eres el favorito o no eres el favorito? No, no sé Marco, Marco Ah, eso es un sí Ay, Marco Dios, sí Lo que pasa es que Ahorita yo me la paso más con mi mamá que ella Porque ella vive aquí en Miami Cuando él le dijo es favorito No lo sabe Él no sabe de qué es el favorito Marco ha sido el favorito Desde chiquito Hasta con mi abuela Con mi abuela sí puedo decir que sí Porque sí Mi abuela se pasa Mi abuela se pasa Mi abuela hacía la comida mal Que no me hacía comida vieja No, tampoco así Tampoco así Le cayó un poquito más la mentira Amiga Pero mi abuela no quería Pero yo decía Que las mujeres vayan y cocinen Si no se haga usted Usted es mujer Ay, Mara, mentira No lo hacía siempre Pero sí lo hizo varias veces Ella se ve el piso de la Rosa de Guadalupe Y cree que no hay nada No, mentira Mentira Y de paso tú Tengo miedo Nos paramos en los bajos Mi abuela no te daba dinero a ti Y me decías que para mí no vía Sí, sí Señora Señora Mi abuela Marica Yo la quiero mucho Pero mi abuela Mi abuela Señora Usted va derechito De tus zapatos Mira, Marco no quiere ir para el colegio Y Ah, no, Mara Marco no quiere ir Vá parecido Siento mal el niño Y Marco así Durmiendo así Usted sí se para Va a ir para el colegio Y yo También me siento mal Se va para el colegio Marica que lo que debe ser eso De tenerlo en las preferencias Es como que Marico What the fuck Y cuál es el momento O sea, para terminar el tema Mamá la voy a interrumpir No, no Pero con ella se lleva más en cuanto a confianza Yo por lo menos A mí me cuesta decirle un tema a mi mamá No porque no lo sienta Sino que Yo soy muy sentimental Pero yo se lo escribo Pero decírselo en persona me cuesta Y yo obviamente la amo Y le doy el culo por mi mamá Pero no sé Me cuesta, me cuesta Me cuesta mucho ¿Y por qué? No sé Con mi familia me cuesta ¿Y a ti? Bueno, es que tú no Con Aymara Con Aymara yo se lo digo por mensaje Y cuando estamos arrechos Que ya no nos hablamos Nos bloqueamos Le mando mensaje Siempre Le mando una foto Y ya Ajá Hablando de eso ¿Cuál ha sido el Bueno, obviamente quizás El peor problema Sí que hayan tenido No tiene que decir Bueno, no sé Me creo que sigue siendo el mismo Cuando me Me opuse Sí A que te casaras Y ella estuvo Tres días antes De la boda Ella me iba a ir Tres días antes No iba a ir a la boda Ay, me toque Yo me acuerdo de eso Y obviamente a mí Eso me tiraba Mira, a mí eso me tenía A mí eso me tenía perturbado Yo lo que pensaba era en eso Coño, Aymara no va a ir Coño, Aymara Coño, mamá habla con Aymara Coño, Marisela Habla con Aymara Hasta el día Un día antes Un día antes Yo sabía que iba a ir Pero Era más como que Bueno, pero no pasa nada Porque igualito Duraste casado cuatro meses Bueno, pero Se disfrutaron la boda Por lo menos O sea, ella fue la que más Se la disfrutó Tengo unos videos ¿Cómo así? La última que se fue fue ella Yo le dije Marica, yo desde que estaba Vistiendo a Marco Porque el paso Me puso a vestirlo Y ahora me quedé a hacer llorar El pendejo este Me hizo a vestirlo Y entonces yo estaba En bolesta con él Yo no le hablaba Ya, va, acomódate Pues Me voy para el cuarto Y después Yo no voy a ir a comer Yo no aguanto más Se me aguanto más Marica, yo empecé a beber Antes de maquillarme Ya yo estaba bebiendo Ay, a mí toque yo Yo vi la historia de Aymara Fue cuando te llevaron Un cartel Y que Oja, devuelves Se fue el divorcio Mi amor, yo me disfruté más Yo me disfruté más Que me disfruté más Pero era lo que decía Decía algo muy icono Decía felicidades por tu divorcio Por tu divorcio Yo nunca subí eso Marico, pero es que con amigos Yo no soy partidaria de eso Pero ajá Me lo disfruté como nunca Con amigos así Para que enemigos A mí yo me dejé también Ay, echa el sol No, pero está bien Pero es que sea la gente Que al final va a estar contigo Ah, pero yo lo hice también Conmigo por eso Ah, bueno, yo no A Adam lo puso A Adam lo puso A Adam lo puso en una discoteca No, a Adam este Y lo dijeron Felicidades a los divorciados Ah, sí, le dijo a Marico Yo tengo el video En Marica En The Corner Yo sé, me mostró el video Me dijo Mira, no tiene idea Ay, a Adam Pero por qué no estás En trapito cariño No, no, pero está bien A Adam le gustan Las situaciones No, pero la boda Sí me la disfruté Yo desde que llegué Hasta el último Mira, yo perdí la memoria Estaba O sea, no me llevaba bien Con la chama Y yo agarraba la chama Así como si fuera mi hermana Ah, cuñada, te amo ¿Qué? Yo, Marica Mentira No creo No creo No creo Yo me voy a disfrutar Como si de verdad Yo quisiera que se casaran Dale Y lo logré Ya no, te tocaba Le tocaba Y cómo te pasaste A ver El switch así como Bueno, que diplomacia No pasa nada Y hablando Ella Ese fue el mayor El problema contigo Y tú con ella Que tú hayas dicho Como que de verdad Es lo que hiciste Es como que sinceramente Ay, Mara Tiene una risa de Es que yo no Yo no sirvo para estar molesto Así tres días Cuatro y una semana Yo me molesto Es por momento Marico, eso es algo Que a mí no me Tengo que admitir Yo soy así Eso es algo que a mí No me gusta mucho De los libras Lea Ella es Libra Ella es Libra Ella se pelea Huevona Con Bueno Nicole y yo durábamos Hasta meses Sin hablar De hecho Yo estuve Un mes Sin hablar Con mi hermana Y yo me fui del país Y yo no me despedí de Nicole Por el orgullo Ella ni siquiera salió A despedirse de mí Yo creo que lo máximo Que yo estaba molesto Con mi hermana Ha sido Perra Dos días Dos días Bueno y todavía dos días Y yo siempre soy El que dio el brazo Ella no Ella puede tener La culpa Y yo soy el que Yo no Muy pocas veces He recordado Que tengo la culpa Sinceramente Pero bueno Amiga Es que Marcos No seas ególatra Es que Marcos Hace cosas Muy Marico O sea ¿Por qué haces eso? O sea A Marcos lo joden Mira a Marcos lo joden Te lo juro O sea Le hacen unas vainas A Marcos lo hacen unas cosas O sea Estamos hablando de cosas serias Tienen unas cosas No sé Lo de Cuando montaste tu vaina De car wash Y todo eso Gente Que yo digo Hermano Te jodieron Te llevaron a lo último Te hundieron Y tú al día siguiente Vas y le das la mano Y estás saliendo con él a rumbear ¿Qué estás haciendo? Yo prefiero O sea Yo No No Entonces son cosas así Que yo me molesto con él Por cosas así Porque O es demasiado Queda bien Odio Marcos tiene todo lo que yo odio En una persona Amiga Te estás poniendo roja Mira Es que lo odio Amiga Te estás poniendo Porque de verdad Lo estoy sintiendo Porque es así Entonces a él le hacen vaina Lo hunden Hablan paja de él Y después Yo veo No Pero ya todo está bien Yo me arreglé Porque yo no tengo rencor Nunca he tenido rencor En esa parte somos muy diferentes Chocamos mucho Pero ya va Tú tienes que diferenciar El no tener rencor Con no aceptar a esas personas en tu vida No, no, no Obviamente Yo sé que con esa persona Disculpa que te interrumpa Con esa persona Yo no voy a compartir otra vez En un lugar Pero ella está diciendo Que estabas en una discusión de cabellos No, no, ya va Porque estaba ahí Porque estaba mi otra mejor amiga Era novia de él en ese momento Obviamente ¿Qué voy a hacer? Me voy No puedo Mira Marco está loco Que Marco se hace amiga de las ex De los novios de las ex Todos salen todos juntos No es muy buena para la vida Está la exnovia de Marco Con el novio nuevo Y el otro exnovio ¿Sabes por qué pasa eso? Porque significa que yo no hice nada malo Que yo me porté bien No ¿Ya? No, no, no Sí Ya va Hay que aprender a diferenciar Entre perdonar a la gente En tu corazón Y seguir aceptando gente de mierda En tu vida Porque no te pueden clavar Un cuchillo por la espalda Obviamente yo con eso Y luego tú vas a ir a darle la mano Obviamente no Es que yo le doy la mano Es por cordialidad y ya Yo no es que lo voy a llevar A mi casa otra vez Hay que perdonar Solo para que tú mismo Puedas seguir adelante Period No por las demás Period Entonces por eso es que más o menos Medio chocamos Pero en realidad Yo también sé que a veces Lo llevo lejos Yo lo entiendo Que yo a mí He mejorado muchísimo A Aymara No hablamos por eso Lo reconoció Lo reconoció Debes de admitirlo Que yo lo he cambiado Ya yo no soy tan rencorosa O sea Y trato ya de apaciguar las cosas Primera vez que lo reconoció Primera vez que voy a Aymara Reconociendo algo Les tengo una interacción Ok Para ver Qué tanto se conocen O qué tan similares son Vamos a probar Qué tan iguales son realmente Ok ¿Está bien? Entonces Yo les voy a dar dos opciones Por ejemplo decir frío y calor Ok Entonces se las voy a dar Y yo voy a contar a la cuenta detrás Uno, dos, tres Y ustedes dan su respuesta Entre las dos Ok ¿Está bien? Vamos a ver Qué tan similares son estos twins Ok ¿Tienes comparaciones? Así que les quieras preguntar Sí, sí, sí Yo tengo algo Yo tengo algo Échale curiosidad Échale curiosidad Perfecto Entonces vamos Empezamos con Alcohol o agua Uno, dos, tres Alcohol No vale Ok Río o playa Uno, dos, tres Río Río Yo prefiero río What the fuck No, yo prefiero río Y tú playa Está bien No, es lo que prefiere cada uno Exacto Blanco o negro Uno, dos, tres Blanco Qué bien Yo tengo una excepción Yo soy como un iquillano Toda mi ropa es negra Negra Toda mi ropa Ok Yo también Yo sé así ¿Comer o dormir? Uno, dos, tres Dormir Ok Ok, ok, ok Te toca a ti Dale, dale No, no, no Sigue haciendo esas tú Porque yo tengo otra cosa Ok ¿Quieren tener hijos? Sí o no Uno, dos, tres Sí Eso es más obvio Que la nada Ok A ver ¿Qué otro les puedo preguntar? Whisky o tequila Uno, dos, tres Whisky Estamos al parido Verras Van como tres Y cuatro no Algo así Ajá No, no, no Tres y una Tres y una no El de río No, dos no Dos no Dos no El de Negra Exacto Entonces sí son Algo circulares Dale, te toca a ti Ok, ya terminaste con las tuyas No, porque yo tengo otra cosa Yo quiero hacerles Yo también tengo otra Yo quiero hacerles Es como una prueba De telepatía de Twins Ajá Yo también lo he hecho Pero se tienen que tapar los ojos Ok Se tienen que tapar los ojos Y entonces yo les voy a hacer una pregunta Y ustedes no van a hablar Son cosas de Con las manos Moverse Moven las manos A ver si de repente usan la misma mano Ok O si dicen el mismo Qué sé yo Ajá Eso está buenísimo Ok Voy a saber los ojos Dale Si ahora no está tan bien Los dos no pueden hacer trampa Para que le voy a hacer trampa Voy a contar hasta tres Yo lo voy a hacer rey ya O sea, no voy a ver Ajá, ok Por favor A la cuenta de tres Tienen que decir un número Del uno al cinco Con la mano Ok Uno, dos, tres Tres Con la mano No vale, Marc Disculpa No vale Sabes que ahora No voy a cambiar Otra vez Ajá Un número Del Con la mano Sí No hablas Un número Del uno al cinco A la cuenta de tres Uno, dos, tres Ok Ok, ok Está bien Válido Este Levanten una mano Bailen Puro cintureo Tóquense la cabeza Ok Levanten una pierna Ok, period Bueno, ya no tengo más Aquí no se puede porque lógicamente Esta No, pero es que de esas en verdad tenía más que todo eso Lo de las señales Hagan un corazón Ok Period Ya, creo que esas son todas las que tengo, la verdad No tengo más Está cool A ver Bueno, ya va, uno más Cierren Ok Hagan una mueca con la boca, la que sea No sé qué hacer Me quedé en blanco La de los dientes Ahora Mantengan los ojos cerrados Y vamos a ver Si es verdad Que lo que siente uno Lo siente el otro No sé No, 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 no Venga tú con tu cuerpo yuca No, no, no Venga tú con tu cuerpo yuca No, no, no Venga tú con tu cuerpo yuca No, no Y yo te pedí a chisela Para que lo sintieras tan bien Y los dos abrieron los ojos Pobre que no seas tota, marica Párate, ese whisky me pegó Marica Yo tenía algo súper chévere Y perdí el short Vale Qué coño la verga Ay, pero esto estuvo divertido Me gustó Yo quería hacer Esto estuvo fino Pero ¿pegamos alguno? Sí Sí, sí, claro Ya van a ver En la repetición Ya van a ver Esto quedó súper chévere Se pusieron la misma mano En la cabeza Ajá Lo único que falló Fue el pie Pero porque tú Estás aquí atorada Sí, exacto No hay manera Este, bueno ¿Qué era lo otro Que les iba a decir? Cuando eran pequeños Ok Lógicamente Me imagino que tu mamá Los vestía iguales Sí Sí, sí, sí Marico Es que yo era un hombre ¿Quién? Ajá Échate ese chisme Yo era un hombre Que jugaba fútbol contigo y todo No, pero eso fue ella Después como a los 10 años Bueno, si nariz Ella dice pequeño, pequeño Pequeños también los vestían Igual tenemos una foto Sí ¿En serio? Divertido Ajá, y que él sale jodido Porque como es hombre y mujer Tiene que haber uno Que tuvo que Yo tuve una temporada que yo A mí nunca me gustó el colegio Yo fui muy flojo para el colegio Y yo me acuerdo que yo dejé ir para el colegio Como tres semanas, cuatro semanas Y en ese tiempo había que entrar Un cuaderno full de tareas Ella sabe Ajá, qué feo Échalo, échalo Y yo tenía tres semanas sin ir al colegio Y obviamente ella sí iba Aymara siempre ha sido muy inteligente Más que yo Yo soy inteligente pero más flojo No, pero tú eres muy inteligente Pero flojo, flojo, flojo Yo lo que anunio a Marcos Es que Marcos cualquier cosa Que él tenga que aprender Él lo va a aprender Sí, sí O sea, Marcos ha sido Yo que le he dado publicidad Todo lo que hace Marcos ha tenido carguas Ha sido gandolero Ha sido barbero Ha vendido ropa Estoy en eso, estoy en eso ¿Qué eran los otros que estabas haciendo? Construcción Construcción Él hacía empresas de todo Entonces de todo Él aprendió a hacer de todo De todo Y es muy inteligente para aprender A hacer cosas, ¿sabes? Soy trabajador, soy trabajador Sí Yo quizás soy más inteligente En otras cosas Entonces Volviendo al tema Hubo una temporada Que los profesores exigieron No, entreguen el cuaderno completo Con las tareas Si no lo entreguen No pasan la materia No, bueno Ya estaba todo jodido Mamá, ¿qué voy a hacer? Yo me acuerdo Mamá No, bueno Aymara tienes todas las tareas Que te pase el cuaderno Eran dos Era dibujo técnico Y esa Y mi mamá la obligó A pasarme el cuaderno completo Eran como 100 hojas De tareas Y ya vaya Mi mamá le dijo Te voy a regalar Una Barbie súper Yo creo que eso es lo que más Aymara le ha afectado Aymara le ha pegado demasiado Te voy a regalar Una Barbie La Barbie que yo quería Súper derecha Que era el tamaño Que te vestías Igual que la Barbie Y yo, claro que sí Va a pasar todo Marico Yo duré como dos años Pero escribían igual No Aymara tenía la letra rechísima Yo tenía que escribir feo Como Marcos No, pues sí Aymara tenía la letra rechísima Mira, pero no le es mamá huevo cabrón ¿Por qué no lo escribiste tú? No, y también Si me lo hiciste con Marichu Y Marichu ¿Por qué le hiciste eso a la niña? No, Marichu No, Marichu No, Marichu Es que no te he dicho lo peor O sea, tampoco así Por eso, coño El carajito era vagabundo Mira, no te he dicho lo peor No, yo era floo Yo era vago No, oye Eso es falta de palo Mi mamá me regala la Barbie La vaina O sea, yo después de pasar dos noches Marichu Dándole dibujo técnico El otro Me regala la vaina Llega mi mamá con la Ay, mi mamá ¿Qué tal? Llego con un carrito Vamos a rechipar Marcos Ay, lo que purecito el niño No, Marichu De verdad ¿Ah? Ese es el verdadero La verdadera alcahuetear No, Marica Sí, eso no No, 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 no No me piqué No, yo también Yo estoy molesta Sí, no Mi niña interior del colegio Está molesta Verdad Marico Marico ¿Qué rechera? Yo hubiese sido tuyo Yo creo que es Aymar Aymar a la marca Demasiado eso Aymar a la marca Claro Amiga, te entiendo Es para de chaleza de pequeña Obviamente, claro que te entiendo Le dieron la Barbie a ella ¿Le quieres meter con el micrófono? No, no, no Y me trajeron un carrito así grandísimo No, yo le hubiese dicho No, que lo haga él Quiero ninguna Barbie No me importa No, Marica Es que es lo que no entiendo Porque él no pudo escribir Yo lo hubiese jodido así Yo se lo pido al niño No, yo era vago Yo era muy vago ¿Qué vas a hacer? Y en el colegio También fui consentido Demasiado Marico Todas las profesoras la amaban Demasiado Pero Que no venga Yo le ayudo Y yo así Y todas decían Que yo era la mala Que yo era la que trataba mal a Marco Y yo era Tengo algo que decir Tengo algo que decir Que para cerrar el tema Que Me arrepiento ahorita Al sol de día de eso ¿De qué? Que fue que un día Le eché paja Que se estaba copiando Te lo juro que ese día No sé Fue como que un instinto En el momento En el momento No pensé que era ella No sabía que era ella Y fue como que la vi copiando Si le dije Profesor Se está copiando Y después de que yo entendí Que era mi hermana Y dije ¿Qué hice? Me puse a llorar Pero me puse a llorar Todo el día Ahí es lo que te lloraste Sí ¿Y qué te hicieron? ¿Te quitaron el examen? Obvio No, le quitaron el examen Le pusieron CD No sé Marico La pobrecita Me castigaron No vale Pobrecita Marico Eres una bruja Marico Pero echa el cuenta De cuando íbamos a jugar fútbol Y yo era súper mala Jugando fútbol Y empecé a jugar contigo Con los hombres Y después te rechazas Porque me agarraban a mí Para jugar fútbol Y a ti no Sí, sí Siempre la cogías allá Siempre la cogías a mí en primera ¿Te acuerdas de esa cuna? Aymara jugaba bien Aymara jugaba bien Sí ¿En serio? Se de finga Aymara era un macho Aymara era un macho Sí, yo era un hombre Marico me vendió un día Por un bate Yo no me acuerdo Y una pelota Vamos a decir que es ¿Tú no te acuerdas de eso? Claro, no te acuerdas Lo que te conviene No me acuerdo Me vendió por un bate Y una pelota Me dijo Mira, el niñito que está ahí Me dijo que me va a regalar El bate y la pelota Si tú le das un beso Esto fue este No, obviamente no le di el beso Sí, yo era un hombrecito Yo sentía que no me gustaban los niños Pero él te quiso prostituir Obvio No, no, no Sí, y siempre me dice Mira, mi amigo te escribió Respóndele Aymara Dile por lo menos hola Guau, marica Oh, guau Es que uno tiene que ser beneficiado Coño ¿Y que para qué tengo hermana? Exacto Malparido Marco Marico Y una cosita Hablando así como Lo del tema del sexto sentido ¿Alguna vez No han sentido Como que Sin que el otro le diga Que algo le está pasando A tu hermano? Como que de repente Te entró una sensación rara En el cuerpo Y como que marico Siento que algo está mal Yo tengo algo aquí Que es como que Es cierto que pueden ser Medio telepáticos No telepáticos Pero es como que Yo di lo que dice En internet Es como que Siempre cuando Está pasando algo O va a pasar algo Siempre estamos hablando Y estamos así como O sea Nos ha pasado de que Yo sueño algo Y él lo sueña Y o sea Al mismo día Y nos paramos Y nos dijo Yo soñé esto Yo también soñé esto ¿Qué? O sea por ejemplo Con mi papá nos pasó Con mi papá nos pasó Yo lo sueñé una noche antes O sea Despertándome Y él también Y nos pasa A veces No sé si él lo pasa igual Pero cuando yo siento Que él está mal Yo tengo ansiedad Tengo lo mismo rojo Que me pongo Y yo digo Pero si a mí No me está pasando nada Bueno mi gente Estamos sufriendo Problemas técnicos Para concretar Lo que les quería poner Era como un momento emotivo Que se podrían decir Uno al otro Como que sientes Que no se hayan dicho jamás Pero que Has tenido este sentimiento Por tu hermana Por ejemplo Algo que hayas sentido Por ella Y no hayas tenido La oportunidad de decírselo Ok Empiezo yo No yo la admiro bastante Por lo que hace Del trabajo Lo que está haciendo ahorita Lo que está logrando Ustedes Las tres Que más Este es inteligente Obviamente ya lo dije Ya lo repetí Y nada Que la quiero mucho Está nerviosa Está nerviosa Sí morecito Qué linda No no pero así Si la admiro Ahora que nunca le he dicho Que la admiro bastante Es verdad Total Y tú También tienes que Yo Es que yo creo que Yo siempre le digo Toda la verdad Pero Marico ya Con decirle que Es mi debilidad Que es la persona Que más quiero en el mundo O sea no hay otra persona No está ni siquiera Mi mamá Que es la otra persona Pero Él es la persona Que yo más amo Así en el mundo Es la persona Que más me duele Pues Claro Por donde me pueden dar Y que Marico yo estoy Que estoy muy orgullosa De donde ha llegado ahorita Con lo de la barbería Que me parece demasiado cool Sabes Veía ese trabajo Demasiado difícil para él Y lo ha logrado Fue difícil Y se ha vuelto El mejor Haciéndolo Y eso es otra cosa Que siempre Todo lo que haces Te vuelves El mejor haciéndolo Sabes Que eso es súper cool Porque todo el mundo A veces intenta mil cosas Y nunca las llevas a cabo Por lo menos Eso me puede pasar a mí Pero él siempre Da lo máximo Y Marico Lo llevas O sea Lo llevas lejos Ay Que increíble Miren Y no estás ubicado En Orlando Momento publicitario Para que la gente De Orlando Te vaya a ver Horizon West Barbershop ¿Qué? Horizon West Barbershop Ok Ok Ya saben Activos Mamá huevase Acá hay un fantasma ¿Qué coño de la madre? Marcos tiene Mucha presión energética Sí puede ser Sí Bueno mi gente Esto fue todo Gracias por venir De verdad que Había Tenía otras cositas más Pero bueno No pasa nada Yo también Gracias por tomar El tiempo Puede venir hasta Los Bayamis A grabar Y pues Tú estás obligada A hacer tu podcast Sí De repente En un futuro Hacemos parte 2 Sí Comenten acá A ver si quiere una parte 2 Y vamos a leer Las preguntas Estas de los consejos Pero no nos va a dar La cámara Sí Bueno vamos a intentar Ver la última interacción Ok Bueno Marcos También quede uno Este es un segmento Momento publicitario Este episodio Es Powered by La Movie Y queremos darle las gracias A las personas De Patreon Que nos han apoyado Quiero mandarle Un gran saludo A Valeria No tiene Apellido A Dani Garcias Y Arianda Peláez Lo que pasa es que no tenemos La lista actualizada Porque ya saben Estamos grabando Pre-grabaciones Pre-grabaciones Entonces no tenemos Sajes de un día para el otro No hay tanta actualización Total Si nos has visto Y no hemos dicho tu nombre Por acá en Patreon Perdónanos Pero próximamente en julio Te los recompensamos Claro que sí Momento publicitario Es que yo Me voy mañana para Venezuela Period Period Disfruta por nosotros Ay sí Fin del espacio publicitario Bien Ok Pero sigamos con las Con los consejos Busca ahí la última historia Está puesta ahí Esto es real Esto es real Dije yo Vamos a buscar aquí Reponde esta Marcos tú A ver ¿Qué consejo le darías A una persona que te dice ¿Cómo empezar a conocer gente Después de una trama De casi algo de años? Toma ¿Cómo empiezas a conocer a alguien Luego después de De que te casaste Y te divorciaste? Creo que antes de conocer a alguien Obviamente uno tiene que aprender A disfrutar la soltería Dile yo No en el mal sentido Sino en el bueno Que tienes que aprender a estar solo Ya después de ahí Amamos Sales a cafetería Sales a discoteca Sales a donde sea Y vas a conocer siempre A la persona que Que te has de conocer Exactamente Te toca a ti Ok ¿Qué hago o no Para verme mejor físicamente Cuerpo y rostro? Bueno Cuerpo Obviamente comer bien Hacer ejercicio Físicamente En cuanto a rostro Y eso Yo siento que tienes que aprender A conocerte muy bien A ti mismo Conocer la forma de tu cara Todos tenemos caras distintas Gente que tiene ovalada Redonda No sé qué Y en base a eso Tú puedes de repente No sé Conocer cómo maquillarte mejor O qué sé yo También la colorimetría Es súper importante Que escojas un buen color de cabello Que te quede bien a ti La ropa Los colores de la ropa Que uses Todo eso Como que va sumando ¿Y qué más dijiste? El skin care Ah skin care Por supuesto Claro que sí Y sí Básicamente eso Mira yo Voy a responder Tengo una vaca muerta Eso tiene solución O son así de por vida No entiendo Mira Las mujeres Ay yo entiendo Las mujeres que son mala cama En verdad Es porque de repente No No las han enseñado ¿No? No las lleva a alguien Que le den el punto No O no las han enseñado Dicen porque son Vacas muertas Es decir Esa se queda ahí No Tú tienes que incitarla Como que mira mami Porque no te pones así O porque no vamos a intentar Tú montarte encima de mí Sabes tú tienes que ser la guía Para que esa mujer pueda sacar La legona que tiene interiormente Y ya no ser más Una vaca muerta Aquí me dijeron algo ¿Sabes también que puedes ayudarte? Te puedes ayudar un poquito Si te tomas un vinito Una cosa Vete le trago Porque cuando el trago Uno se pone medio Medio cariñosa Y medio exótica Entonces uno saca A su lado Sácata Ay Mariko Viste que todavía Soy un poquito la más inocente Y que una vaca muerta Si ya se te murió Digo yo No Pero es que eso fue Por lo que dijo Aymara Claro La expresión Sí pero no me acordaba Entonces Se le iba a decir tú Se le iba a decir algo Que tú tienes algo Oh que me dijeron algo aquí Y me dijeron Este Bro yo me río tantos con ella Súper brutal lo que es Un aplauso ¡Bravo! Siempre me dicen comentarios positivos Gracias bebé ¿Toy otro o no? Dale Si te toca el tuyo Consejo de hacer Un buen polvo Damn Sex oral O que no Mariko Yo iba a decir otra cosa Dios mío Mira Para la persona correcta ¿Verdad? Siempre vas a ser un buen polvo Y si no te va a ayudar A que lo seas Es decir Dalo todo hermana Dalo todo En el sitio Hacer lo que quieres hacer Con tu pareja Eso te va a ser un buen polvo Siempre No no pero hazlo Hazlo suave No empieces de una vez Porque puedes asustar A la persona En serio eso es algo De lo que no se habla Realmente En el sexo todo es válido Pero hay personas Que no entienden Que en el sexo Todo es válido Y de repente Si tú le entras Con todo A la persona Que estás conociendo La puedes asustar Y es una realidad Mariko Imagínate que llegues tú Agárrame Escúpeme en la boca Jálame el pelo Golpéame Mariko El tipo puede quedarse Como que Maldición ¿Dónde me metí yo? Entonces siento Que el sexo El mejor sexo Se va construyendo Total Como que lo vas construyendo Vas a ir compaginando Con la persona Para llegar a eso Él dijo Consejos de ser un buen polvo No para una pareja Sino de ser un buen polvo Para por ahí Para impresionar Más otra vez Cinco minutos por favor Eso te va a ser Un buen polvo por lo menos Asegurado ¿Cuántos es el minuto Los minutos perfectos Para ustedes? Para las tres Respóndame Oh hell no Ay no tanto Ni tanto ni tan tanto Mira ni muy largo ¿Pero cuánto? Que no dure tan largo Pero yo diría Como unos 30 minutos De previo 30 minutos previo No Verga pero tienes micro onda No Coño 30 minutos previo Yo creo que a mí me gusta El polvo previo Literal Yo creo que unos 12 minutos De pre 10 12 minutos de pre Como mucho esa gente De besitos Cariñitos 7 minutos Y ahí entra el sexo oral También en el pre Entonces yo diría Así como unos 12 Por eso Y de ahí De sexo como tal Perdóname que te interrumpa Déjame para terminar esto 15 De sexo como tal Sí como unos 12 13 15 minutos más Exacto Marica Los hombres que dicen No tengo que durar 45 minutos No No existe O sea si existe Pero no No marico De panasácalo y vete Marica De que la totona Que la totona Que la totona Define ser microondas Que es para ti Una chama microondas Es el que le estás diciendo microondas Para mí una persona microondas Es una persona que es caliente Pero horny por whatsapp No hablo horny por whatsapp Ya va No estoy hablando en general Me dijiste microondas Que tal que te va a hacer esto Que tal que tú Que esto Que aquello Nothing Y la de nothing Yo no hablo Yo lo que pasa Me avisa cuando llegas a tu casa Sí Yo no hablo Yo soy de las que puede estar En la dicoteca Ahí contigo Y te doy un besito Claro que sí Porque no Pero besito Que un besito No se le niega a nadie Un besito Pero a la hora de la verdad Yo me asusto O sea yo digo No yo no quiero todavía Y calabaza calabaza Usted me deja en mi casa Y usted se va a pagar la suya Se caga en el palo Sí ya me cago Bueno mi gente loca Espero que les haya gustado Este episodio Recuerden comentarnos Acá abajo Que quieren ver Darle like Seguir a Marcos En sus redes sociales ¿Cuáles son tus redes sociales? Rondón Marcos David O Marcos Barbera Period Period Y bueno mi gente loca Muchísimas gracias Los amo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Los amamos Uno Dos Tres Uy Nos fuimos Ahí te damos cuenta Que nos están viendo puestos Sí Otra vez Otra vez Uno Dos Tres Uy Nos fuimos Tres 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 Gracias.